Buenos días, hoy hemos venido aquí a Santa y Petri que nos han avisado de que hay una red abandonada, lleva ya varias semanas y vamos a ver si somos capaces de sacarla. Hoy mi hermano no me pudo acompañar, me ha acompañado mi colega José y a ver si somos capaces de sacarla. Aquí esto está en un sitio, está pegado al castillo de Santa y Petri, entremedia de dos barras aquí con la marea baja, se quedan aquí dos barras y han calado todo lo que es la zona esta de aquí, toda la zona esta de aquí abajo, la han calado hasta allí y la red la me ha abandonado. Entonces vamos a intentar a ver si podemos sacarla, es bastante grande, posiblemente tengamos que dar dos o tres vueltas a tierra porque mi embargación no es muy grande, a ver si somos capaces de rescatar todo lo que podamos y si no hoy pues volveremos otro día, a terminar de sacarla. Venga, hasta ahora. Bueno, hemos estado sacando la red de aquí de la marea baja. Y es como la vamos ya. La marea baja, a veces muerto, cangrejo, de todo, la esponja. Y ahora la red está y sube encima de la piedra. Ahí está el compañero sacándola, lo alto de la piedra. Es horroroso, horroroso. La defensa es el muerto que hay y es un desastre. Mira cómo está la red. Si no lo sacamos nosotros, esto no lo saca nadie. Es una pena, mira, no tengo el barro. Esto es una locura, una auténtica locura. Venga, venga, seguimos. Ahora. Se logra estos animales muertos, esto es una pena. Ya. Oye, dejo, dejo. No, 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 es una pena. Vamos a enseñar el pobre pescado que ha caído en el arte. Vamos a rescatarlo. Está vivo. No he tenido suerte. No he tenido suerte. No he tenido suerte. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Tened cuidado que tiene mucha púa aquí en la cola. Vamos a tener cuidado. Vamos a soltarlo. Vamos a quitarle la red. A ver cómo puedo. Lo hemos conseguido zafar. Es el tercero ya. El tercero que soltamos. Ya van tres. Ya van tres. Hay que tener cuidado con el aguijón. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Toma. Libre. Venga. Seguimos. 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 Aquí está el amigo José dándole caña. Vea la Kelly abajo con las piedras. Gatón reliado. Mira. Este hazo de cangrejo podrido. Centollo grande. Podrido. A pesta que no vea. Sí que apeste. Venga. Seguimos. 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 Bueno. Ya hemos terminado. De sacar el arte. El arte o los arte. Ahí no menos tres. Nos hemos pegado una peonada. Hemos ido sacando todas las redes que nos hemos encontrado. Hemos conseguido rescatar bastantes metros de red. Pero bueno. Todas las mañanas hemos estado liados. Hemos estado todas las mañanas liados. Ahí. Hasta la una y media que es ya. Y hemos conseguido sacar las redes. Vamos. Esto es una burrada. Esta es la pesca de hoy. El parque natural es más natural a partir de hoy. Jejeje. Hemos dejado. Hemos dejado la mano un poquito más limpia. Es una burrada lo que hay ahí. Peces muertos. Cangreos. De todo. Un desastre. Un desastre. Pero bueno. Y a partir de hoy ya no mata más. Esto va ya para el cubito de la basura. Directamente. Esto es un paraíso. Esto es un paraíso. Y lo hemos dejado un poquito mejor que estaba. Venga. Pues nada. Granito, granito. Un poquito por poco. Ahí está José. Que me ha echado un pedazo de cable. Entre los dos lo hemos sacado. Venga. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.